...parte importante de las decisiones que se están tomando, Rafa, en un momento en el cual el ejército de Israel, por ahora, decidió no lanzar en el día de hoy esta operación, como se ha dicho, por tierra, aire y mar, contra la franja de Gaza. Ha habido algunas presiones diplomáticas, concretamente Estados Unidos. Ha hecho ver que es relevante que Israel considere la situación de los civiles atrapados en la zona de conflicto. Las Naciones Unidas están hablando ya de cerca de un millón de desplazados. Por lo tanto, también hay un juego diplomático en que algunas potencias están intentando influir en Israel para que esta operación que es inminente, que se encuentra anunciada, que va a incluir, por lo tanto, la presencia de tropas terrestres en el territorio de Gaza, tenga ciertas precauciones para intentar proteger dentro de lo posible a la población civil. Rafa, estamos contigo. Por definición, tomar a un millón 100 mil personas y llevarlas a otro punto, aunque sea 20 kilómetros más allá, abandonando sus hogares, sus pertenencias, es desplazarlos. Ahora bien, estas operaciones que se supone que se hacen en un marco de cierta seguridad, no son tan seguras. Hubo un bombardeo contra un convoy, verificado por la BBC, donde hubo civiles incluyendo niños heridos y fallecidos. Entonces, se ha optado por un incentivo, se va a devolver el agua a la zona sur de Gaza para que los civiles salgan de ahí, pese a la oposición de Jamás sobre esto, que insiste en que no van a estar seguros en el sur. Por otra parte, esta operación se demoró por mal tiempo. El viento que ustedes ven, seguramente ven cómo se mueven las copas de las palmeras detrás mío. Anoche hubo una fuerte lluvia y día en la mañana también, con mucho viento. Y eso es una mala meteorología para una operación militar. Está suspendida esta operación, según las informaciones de analistas militares, por el mal tiempo y postergada, aunque no indefinidamente. Esto debería ocurrir en los próximos días. Y mientras tanto, como tú lo decías, Daniel, el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, está pidiendo que se abra un corredor en Rafá, en el límite con Egipto, para que salgan los extranjeros. De hecho, recomendó a sus ciudadanos, ciudadanos que tengan la nacionalidad estadounidense y que vivan en Gaza, que se acerquen al paso de Rafá para abrirlo al paso de extranjeros. Se habla también de un corredor humanitario. Hay que tomar en cuenta cómo evacuar el hospital de Al-Shifa, que tiene centenares, sino miles de pacientes, entre ellos niños traumatizados, heridos por los bombardeos israelíes, que han caído sobre sus casas o sobre sus edificios, en muchos casos matando a sus familias. Y, por último, Estados Unidos está moviendo también el resorte diplomático y le ha pedido a China que use sus influencias en la región para que se baje la escalada del conflicto. Cuando dice China su influencia en la región, se refiere evidentemente a Irán, que apoya a Hezbollah y que, según lo que hemos conocido de analistas militares, también habría apoyado a Hamas en esta última operación. Claro que sí, es parte también del debate geopolítico incluso que se aborda con este conflicto. Pero respecto a lo que ha estado ocurriendo en Gaza, las tropas israelíes se han seguido reforzando en la frontera durante toda esta jornada también. Israel ha notificado que ha seguido llegando armamento y algo de contingente. Y además le dijo a los ciudadanos de Ascalón, que son cerca de 30 mil, que emigren de la zona. Les recomendó que salieran de esa ciudad que es fronteriza con la franja de Gaza. Pudimos hablar con un residente de la franja que está todavía en un lugar a salvo, dice, pero que está expuesto absolutamente a cualquier ataque, a cualquier bombardeo. Pero dice, no quiere irse porque no quiere dejarle el territorio que le pertenece. Dice que es histórico de su familia, que ellos ya se fueron. Él no lo quiere hacer. Aquí nos habla. Desde que han cortado la luz, bueno, hace cinco días han cortado la luz totalmente, llega la mitad de cantidad de agua, también la han cerrado por una parte que pueden controlarlo. El agua que nos llega no es potable, pero sin embargo la bebemos lo que hay. Yo llevo unos días solo he podido lavar mis manos, nada más con jabón. Medicamentos no entran. Los muertos están muertos y heridos en la plaza del hospital porque no hay camas, no hay habitaciones. No deja, no hay manera. Claro, una situación totalmente límite y que, claro, además, como tú decías, Rafa, tiene que ver con la situación en el hospital, donde, según la Organización Mundial de la Salud, hay cerca de dos mil pacientes, muchos de ellos en estado crítico, como tú decías, entre ellos muchos niños. Y ha dicho la OMS que pedir que se evacúe a esos pacientes equivale a una sentencia de muerte contra ellos. Por lo tanto, hay circunstancias en que la evacuación es totalmente imposible, en que significa, de hecho, condenar a las personas a la muerte y, como también lo decíamos antes, además, en medio de tremenda inseguridad, porque la vía para evacuar hacia el sur de la Franja de Gaza, como hemos visto en las últimas horas, Rafa, no es para nada una vía segura. Absolutamente, Daniel, y además, esta es una operación que supera con largueza las que ha habido en los últimos años. Yo recuerdo plomo fundido, que causó mil trescientos muertos y cinco mil heridos. En esta oportunidad, la cifra ya se eleva sobre dos mil ochocientos muertos y casi diez mil heridos. Esta operación tiene más heridos y muertos en Gaza que muchas operaciones anteriores juntas. Y eso, además, nos lleva a preguntarnos cómo será una operación terrestre en Gaza. Y no, es insostenible absolutamente pensar que dos mil ochocientos muertos son todos militantes de Hezbollah. Eso es disparatado. Aquí han muerto civiles, más de setecientos de ellos niños, en la operación militar contra Gaza. Y una de las cosas que se pretende es que esta operación de castigo contra Hamas no se transforme en un castigo colectivo contra Gaza, como parece estar ocurriendo. Y, de hecho, mucha gente en Gaza está en la mayor de las incertidumbres ante lo que viene y las condiciones misérrimas, condiciones de vida que tienen en estos momentos. Podemos escuchar sus declaraciones. Como pueden ver, todo es destrucción, destrucción. Nos están destruyendo. Vine a buscar agua. No tenemos agua. Llegamos a una situación desastrosa. Es una catástrofe. Una crisis de comida, agua y electricidad. No podemos hacer nada en estas condiciones. Bueno, ahí estamos viendo también imágenes de lo que ha ocurrido el día de hoy, porque si bien no se ha materializado esta irrupción terrestre gigantesca que ha anunciado Israel, han seguido habiendo bombardeos, han seguido habiendo ataques sobre edificios que Israel dice pertenecen o donde se está materializando cierta operación de los líderes de Hamas. Y por lo tanto, en los hospitales de la Franja de Gaza también ha habido muchísimo movimiento durante toda esta jornada. Los heridos se cuentan por miles y claramente no dan abasto. Hay algunas agencias que todavía tienen reporteros en la zona y que de manera independiente han podido recabar el movimiento, en las urgencias, en los estacionamientos, por ejemplo, en el mismo hospital que tú mencionabas, Daniel. Allí también, en los estacionamientos, hoy día se atiende a los enfermos de manera muy crítica, con condiciones sanitarias absolutamente paupérrimas y donde, de todas formas, Médicos Sin Fronteras ya ha dicho, nos negamos a salir y a evacuar a cualquier persona, porque eso significa atentar definitivamente contra su vida, Rafa. Sí, claro. La operación en cierne sobre Gaza debería cuidar de aquello por un asunto de derecho internacional. Sin embargo, aquí en Israel, la operación contra Gaza tiene un absoluto respaldo, dado que el ataque que sufrieron alrededor de la Franja de Gaza ha provocado tal estado de shock, de conmoción, que ha habido un cierre, un cerrar filas en torno a esta operación que se cierne, insisto, sobre Gaza y que ya terminó el ultimátum, o sea que en las próximas horas la mayor cantidad de civiles debería poder llegar al sur de Gaza para ponerlos a salvo de esta operación en medio de la incertidumbre que hay en este país, Daniel. Y como ustedes decían, claro, no es de sorprenderse, lamentable y trágicamente, de que haya tantas víctimas que sean niños, porque la mitad de la población de Gaza son menores de 15 años. Es una población extraordinariamente joven. El promedio de edad en Gaza es de 18 años y, por lo tanto, son cerca de un millón de niños solamente los que están expuestos a esta situación. Cuando se bombardea de forma indiscriminada población civil, cuando se bombardean edificios residenciales, bueno, muchas de las víctimas necesariamente y lamentablemente son niños. Y eso es lo que estamos viendo en estos días en la Franja de Gaza. Vamos a revisar algunas declaraciones de los médicos que están en el hospital rehusándose a abandonar la zona, diciendo que ellos no se van a ir, que se quieren quedar en ese lugar atendiendo a personas que, sencillamente, es imposible trasladarlas, porque sacarlas de allí significa su muerte. Todos los días recibimos heridos. Mujeres, hombres, adultos mayores y niños nos ordenan que evacuemos el hospital. No lo haremos, se lo dejamos a Dios. Volvamos a Israel, al lugar donde estás tú, Rafa. Tú lo decías, ha habido evidentemente una gran conmoción entre la población israelí. Muchas comparan esto al efecto que tuvo en los atentados del 11 de septiembre. Las torres gemelas sobre Estados Unidos, en términos de el ataque más fuerte que hayan sufrido sobre población civil en su historia. Ha dicho Israel que este ha sido el día con mayor cantidad de civiles judíos asesinados desde la Segunda Guerra Mundial. Así de relevante, así de traumático también ha sido lo ocurrido para Israel. Ahora, también esto lleva sobre un país que estaba profundamente dividido. En los últimos meses, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, había sido objeto de masivas manifestaciones de protesta debido a los planes que tenía Netanyahu para someter al poder judicial bajo su mando. Muchos decían que estaba destruyendo la democracia de Israel y, por lo tanto, Netanyahu también enfrenta muchas críticas, tanto por lo que estaba haciendo como por su manejo de la seguridad durante estos atentados. Entonces, quiero que nos cuentes un poco cuál es el clima de la opinión pública. Por un lado, claro, hay una especie de sentimiento de unidad, pero por otro también un sentimiento de crítica y de desconfianza hacia lo que ha hecho el gobierno. Bueno, creo que el mejor ejemplo de cómo se responde a esa pregunta me lo ayudó ayer en Jerusalén un joven que estaba trotando, que lo entrevistamos y me dice, bueno, estamos reaccionando choqueados, traumatizados desde el corazón, no desde la racionalidad. Leemos una operación de castigo contra Gaza porque el atentado que sufrimos fue horrible, fue horroroso, es inhumano, no tiene nombre. Y dice, pero acá hay un problema de nuestro gobierno. Nuestro gobierno, me decía, no quiere la paz. Es un gobierno que desde que llegó al poder ha hecho todo lo posible por tensionar la situación. Mencionó, si mal no recuerdo, el hecho de que jamás recibió financiamiento aprobado por el gobierno de Netanyahu, que en esa época quería separar, quería confrontar a los cisjordanos con los habitantes de Gaza, es decir, a jamás con la Autoridad Nacional Palestina. Eso ocurrió en 2019. Y decía, el problema es que aquí el gobierno no quiere la paz y tiene dentro de su gabinete gente que es derechamente partidaria de echar a los árabes de esta tierra. Finalmente, hay que tener en cuenta también una cosa, Daniel. Cuando se haga una investigación acá, hay que determinar por qué, habiendo recibido información de inteligencia egipcia y Estados Unidos, no se tomó ninguna medida para reforzar Gaza, mientras se reforzaban, sí, los destacamentos en la Cisjordania, en las colonias judías en Cisjordania, que según la ONU son ilegales, está en territorio palestino y se dejó desprotegida Gaza 50 años después de la guerra del Yom Kippur, donde evidentemente lo que ocurrió fue exactamente lo mismo, los pillaron descuidado. Nosotros estuvimos reporteando hoy gente que básicamente busca cómo darle ayuda a estos soldados, a esta inmensa cantidad de jóvenes que se han estado sumando a la movilización, tanto de manera voluntaria como llamados por el gobierno israelí. Buenos días, estamos, ayudamos a los soldados de nosotros, estamos en una guerra con el jamás y cuando todo el país en eso estamos a ayudar a todos y yo aquí con mucha gente, ayudar a traer comidas y bebidas por soldados y ayudar al país, regular gente, familias y todos vienen a traer para nosotros comida y nosotros pasar eso por el soldados, es un equipo de función así de uno y eso. ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué? Porque es mi país y no tenemos otra cosa. Tenemos que cuidar a nosotros el país, de gente que quiere matar a niños, a viejos, a todos y estamos así para guardarlo.